Música Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Más 57 320 370 0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes Bueno, vamos a ver cómo explicar lo que quiero decir Respecto al humano original Como especie material Sabiendo que la materia es energía Y sabiendo que nosotros somos proyección De ese yo que no me conozco De ese yo interno De ese yo superior Porque lo que soy hoy en día Soy producto de manipulación genética Desde mis creencias Pero vamos a explicar esto Vamos a explicarlo por partes O sea que posiblemente Esta sea la primer parte Ya mañana o pasado mañana Llegará la segunda, la tercera parte Si es que son muchas Para hacerme entender Iniciemos Por un hombre original Bueno, un humano original Que no fue creado Ni por extraterrestres Ni por dioses Sino simplemente Fue la expresión De una conciencia ¿Cuál conciencia? Pues la mía Se habla de ese humano Hablemos de ese primogénito O primogénito Pero yo digo primogénio Porque era un genio Ese primer humano Tenía cualidades No era ningún mico No era ningún oso Ni un neardental No era un humano Uno o varios Y tenían cualidades En esta tercera dimensión Cualidades como Ese si era humano Mejor dicho Ese si era humano Humano Aquel que está en Coherencia con el universo Aquel que no está separado Del universo Aquel que Sabía que Que era bondad En pasta No era un dios Un humano O sea Voy a Explicarlo de esta manera Para hacerme entender Con facilidad Toda la temática Que va por varios Segmentos Entonces Este ser humano Puro Como el que hablan En algún momento De El original No el bíblico No el bíblico Si no me estoy inventando Como para hacerme entender Con lo que tengo Con lo que nos inventaron Voy a hacerme entender Con cuentos que nos inventaron Entonces Hay un Unos hombres Originales Llamados humanos En un planeta En un planeta Material Estar en un paraíso Estar en armonía Con todo No matan No conocen No conocen la muerte No conocen El enemigo No conocen La maldad Este humano O estos humanos Originales Eran No creados Sino seres Que tenían En su Percepción Del mundo Y del universo Y del todo Pues Estar en armonía Con todo Así de fácil Ese es el humano Donde No están cantando Aleluyas No están alabando A nadie Simplemente Viven Existen Y todo Lo que son Es por lo que Ellos En su Mundo Mental En su Mundo De creencias En su Mundo De percepción Pues eran Seres Empoderados Seres Que Era natural Tener La intuición Tener la Clarividencia Comunicarse De otra manera Era parte Del universo Como tenían Que ser O sea Tenían Muchos Poderes Todos Y no eran Dominados Por nadie Y eran Seres Que se Expresaron De acuerdo A lo que Era Su Espíritu Un espíritu Puro Que se Materializa Y se Presenta Y lo Expresan En esta Dimensión Como en Todas Las que Proyectan O sea Que era Él O ellos Duraban Muchos Años Construían Con el Poder Mental No eran Dominados Totalmente Independientes Solidarios Como un Paraíso De ahí Pues Estos seres Humanos Como en Todo el Universo Hay Muchas Especies Y si sabemos Que todo Es El uno Y uno Es todo Pues Cada especie Sería Como la Expresión De Una Conciencia Quien soy yo Mientras Que El ser Humano Tuvo Percepciones Intuiciones Conexiones Con la Armonía Estuvo En Paz Cuando ya Empezó A Fragmentar Su Pensamiento A Preguntarse A Dudar A Alejarse De Su Humanidad Pues Empieza A Tener Conflictos Con El Entorno Empieza A Tener Conflictos Con El Otro Ser Que Está Al Frente Empieza A Separarse Empieza A Decir Que Está Bien Que No Está Bien Y Empieza A Transfigurar Toda Su Estructura Molecular Toda Empieza A Cambiar Y Llegó A Tal Punto Que Ya El Humano No Existe No Somos Humanos Y Creemos Ser Humanos Hemos Sido Desde Todo Lo Que El Mismo Ser Se Separó De Ese Orden Cósmico Dejó De Ser Y Se Fragmentó Tanto Que Todo Es Uno Y Un Es Todo Entonces Los Estraterrestres Los Diablos Las Cosas Los Ambientes Feroces La Maldad Todo Lo Que Conocemos Es Proyección De Mi Percepción Y Eso Fue Lo Que Yo Creí Mi Entorno Las Personas Que Están Conmigo La Enfermedad Los Virus La Matanza Todo Lo Que Conocemos Hoy En Día Es Mi Creación Mi Entorno Es Lo Que En Mi Interior Algo Que Es Intangible Se Vive En Otras Palabras Somos En Este Momento El Inconsciente Si Puedamos Decirlo Así De Nuestro Espíritu Donde Guardamos Tanta Cosa Que Ya Dejamos De Ser Y Todo Lo Que Se Nos Presenta Es Muerte Y Caos Y Si Yo Veo Una Persona Al Frente Como Soy Todo Y Uno La Vez Pues Esa Persona Que Está Al Frente Es Un Fragmento Mío Y Todo Lo Que Hay Al Frente Es Fragmento Mío Todo Lo Que Estoy Sintiendo Que Es Una Ilusión Son Fragmentos Míos Donde La Manipulación Genética Perdí La Humanidad Fue Elaborada Por Mí Desde Hace Siglos Siglos Cuando Ya Empecé A Perderme De La Harmonización Con El Todo Y Empecé A Separarme Desde Mis Propias Creencias Y Creen Todo Este Mundo Un Caos El Tremendo Pero Todo Lo Que Se Me Presenta Soy Yo Es Todo Lo Que Yo He Sido O He Creído O He Percibido De Mí Por Siglos De Los Siglos Si Pudiéramos Hablar En Tiempo En Esta Dimensión Ya Que Aquí En Este Primer Semento Nosotros Somos La Proyección De mi Mundo Interior De mi Mundo Interno De lo Intangible De mi Espíritu En Caos O De mi Alma En Caos Si Podemos Decir Que Sean Lo Mismo Sin Importar Que Son Diferentes Esto Desde El Primer Momento De Creación Y Entendiendo Que Esta Estructura Molecular Está Siendo Modificada Constantemente Desde Mis Creencias Y Ya No Somos Humanos Yo Llamo Hombres Somos Hombres Eso Digo Yo Como Sapiens No Somos Es Que El Hombre Sabio Es Mentiras Somos Hombres Simplemente Ni Siquiera Sabios Porque El Humano Si Era Sabio Es Que El Humano Ni Siquiera Sabio Porque No Necesitaba Sabiduría Simplemente Era Y Estaba Conectado Con El Universo Estaba Conectado Con El Todo Y Pues Había Paraíso Había Paz Había Armonía Y No Existía La Bipolaridad De Bien Mal Blanco Negro Alto Viejo Feo Bonito Entonces Somos Proyección De Nuestro Interior Somos Energía Y Estamos Tan Fragmentados Que Toda La Diversidad Que Existe Es Todo Mi Caos Todo Mi Caos Esto Primer Parte De Pues Yo no Planeo La Charla Pero Aquí Me Enfoque Sin Darme Cuenta En La Respuesta De La Creación Sin Decir Que Esto La Verdad Pero Es Una Tesis Para Pensarlo Porque Si Tú Estás Viviendo Caos En Este Momento Es Porque Tú Siendo Mi Proyección Y Yo Tu Proyección Pues Hay Que Empezar A Alinearse Para Que Se Integre Al Ser De A Poco Cuando Todos Nos Integremos Que Somos Uno Y El Todo A La Vez Volveremos A Ser Humanos Si Queremos Materializarnos Si No Pues Volvemos A Ser Esa Energía En Armonía Que No Necesita Lenguaje Humano Ni Si Quiera Materializarse Cierto O Transformarse En Humano Pero Si La Energía Se 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 Mutando Constantemente Porque Siempre Tiene Que De Estar En Movimiento Y El Universo Y Los Multin prix Y El cosmos Y Todo Lo Que Existe siempre Va A Está En Movimiento Conclusión De Esta T de charla. Somos todos uno solo. Y lo que yo veo al frente es mi propio caos. Segundo, no hay creacionismo, teoría del creacionismo de un Dios que me creó, sino yo creé todo mi entorno. Y tú que eres un fragmento mío y yo soy un fragmento tuyo y yo soy un fragmento de ti, pues estás creando ese entorno en caos o en armonía. Y cada uno es fragmento de todos. De ese uno digo. ¿Quién soy yo? Otra conclusión. La manipulación genética no se elabora desde laboratorios, sino se elabora desde las creencias. Si tú coges un animalito feliz, no empiezas a maltratar y a putear y toda la estructura molecular cambia. Lo que nosotros llamamos negativo. Cambia de carga. Y estaría en caos. Y todo lo que genere esa energía va a ser podrida y en caos. ¿Qué otra conclusión? Bueno, todos somos responsables del todo. En apariencia siendo uno. Bueno, entonces la segunda parte ya veremos qué es lo que sigue, ¿no? Porque esto no es planificado como una clase catedrática. Solamente dejo hablar mi espíritu. Se despide Juan Guillermo a 57 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias y pronto llegar a la segunda parte. Muchas gracias. 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 Gracias.